Para la Asociación Cibao es un privilegio poder formar parte de esta noble iniciativa de becas a la excelencia de Barna y qué bueno que en esta oportunidad ya cuenta con unas instalaciones en Santiago donde muchos profesionales y jóvenes van a poder acceder a estudios de alto nivel sin tener que trasladarse hacia Santo Domingo. La verdad es que es un honor para nosotros poder continuar contribuyendo al desarrollo y a la formación educativa de alto nivel.